¿Padre? ¿Hijo? ¡Padre! ¡Hijo! ¡Padre, padre, padre! ¡Hijo, hijo, hijo! ¡Padre, ya has vuelto! ¡Hijo! Margarín, hijo, ¿cuánto has crecido? ¡Claro, ya soy mayor! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Esto? ¿Esto? ¿Me traes un regalo, verdad? ¡Dámelo! 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 Prométeme que no le dirás a nadie lo que voy a contarte. Aquí llevo las tres llaves mágicas de la selva prohibida, donde se oculta el templo de la serpiente Guaguazú. ¡No! 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 ¡Una calabaza! ¡Una calabaza! ¡He reventado siete caballos persiguiéndote! ¡Pero no te librarás de mí! ¡Sal, cobarde! ¡Dame la calabaza con las llaves! ¡Guau! ¡No era un cuento! ¡Que dentro están las llaves! ¡No podemos ir a por el tesoro! ¡Que no vaya nadie! ¡Ahhh! ¡Algarín! ¡Desde que te conocí supe que eras un tipo listo! ¡Tú piensas como yo! ¡Que hay que ir a por el tesoro! ¡Pero tu padre no quiere! ¡Dame la calabaza! ¡Iremos juntos! ¡Rufaremos el mar y el desierto! ¡Encontraremos el tesoro y lo repartiremos! ¡No! ¡Quieto! ¡Dile adiós a tu ídolo! ¡Ha!